muy buenas a todos gente que tal estáis seguimos con blasfemo 2 y bueno en el último vídeo ya conseguimos derrotar al segundo jefe un combate bastante chulo es una espadachina con un bueno con un sable de estos de parecía de esgrima básicamente y estuvo un combate bastante interesante la verdad que lo reventamos con el butafumeido con veredicto creo que voy a hacer un combate más chulo de ver quizá yendo a parris con las espadas pero bueno nuestra principal va a ser el butafumeido va a ser de edicto los demás mejorados llamó en las estatuas también aquí en la espalda que nos mejoran el daño de fuego y de del arma y voy a que nos elegimos el arma la primera de todas vamos a ir mientras podamos con ella ya así en algún combate me quedo muy atascado lo que sea porque es un arma muy lenta y nos sirve ya intentaremos cambiar pero de momento fieles hasta el final eso es como también bueno recordar que mejoramos bueno que las monjas encontramos las hermanas que se llaman sirven para mejorar los checkpoints los puntos donde descansamos y se guarda la partida y ahora cuando descansamos nos recarga también toda la barra de fervor del maná de la barra azul y además en todos podemos volver a la ciudad en cualquier momento sin utilizar el hechizo este que nos dieron podemos volver a la ciudad me queda aquí un poco cuajadete y ahora estamos viendo pues básicamente a poder siguiente jefe que está aquí arriba que entiendo yo que es la zona verde explorando el otro día se acordáis encontramos este ascensor con este teleport y demás creo que ya lo comenté al final del vídeo que posiblemente por aquí llegase más rápido al jefe pero dijimos de hacer la zona básicamente por la entrada entre comillas normal que el camino natural parece que debería ser este vale vale y esto que leches es guau hasta no me da tiempo uff de hecho casi me muero voy a volver a darle no pero como llego ahí arriba no llego no hostias efe no puedo llegar no necesito básicamente necesito el doble salto y aquí no sé lo que habrá parece que algún npc tal vez no es un mapa pero el mapa continúa hacia abajo si parece en el mapa bueno un amiguito de estos tochos son fáciles de matar pero lentos aquí ya podéis intentar ir rápido ya ya veis que me como el golpe que me quita media barra de vida aún hemos mejorado la vida dos veces ya con los cálices si se acordáis y aún así y joder lo que pegan tío no veis si pegan por porcentaje siempre van a quitar un cuarto de vida o así pero hostia me he pinchado yo solo bastante idiota y ya que por aquí me estoy desviando bastante pero bueno ojalá donde llegamos nacional es lo bonito también de estos juegos no el explotar y de no tener ni puñetera idea de dónde vas a acabar vale a ver si llegamos con el arma desde aquí de sobra además hostia este enemigo es nuevo una bruja ¿no? nada con el búho búho mola andará ese espectro vale perfecto poder vale tenemos aquí un checkpoint me renta pillarlo supongo que sí vale espejos tenemos las espadas podemos utilizarlo hay la puñetera raíz tío voy a guardar aquí no voy a poner una interrogante aquí repuesto sí y un atajo vamos a revisar que no hay a nada así interesante no tiene pinta ¿no? simplemente esto parece el camino difícil ¿no? los veo ¿eh? los buitres estos y aquí vamos a llegar al vale simplemente por revisarlo todo que no haya ninguna pared invisible ya sabéis que si nos saltamos algo luego pueden encontrarlos o cosas jodidas mejor intenta revisar todo al máximo aunque padezcamos tontos dándole golpes a las paredes ya sí que lo he visto creo que es el primero que pilló y que no me lo como vale otra amiga bruja wow ostia vale los espectros tienen más ataques yo pensaba que eso tenían el ataque de la estocada pero hacen más cosas oh me lo comí es gente que os dais cuenta que está como encerrada ahí en las raíces es el bosque lo que está maldito parece los está consumiendo vale un quedubín de gratis bastante raro normalmente los quedubines siempre tienes que hacer alguna cosilla vale mira hemos llegado ya al teleport hemos conseguido unificar las zonas oye pues está bien esto en verdad aquí abajo que había para recordar un poco ah el ascensor es cierto vale vale estaba el ascensor aquí está el teleport oh no fastidies vale a ver con el teleport podríamos volver no sé si acabó antes volviendo a este teleport y subiendo por aquí o hacerme todo el camino de vuelta vamos a hacernos todo el camino de vuelta no pasa nada todo esto va a estar limpio así que no pasa nada pero que fail la verdad y diría que esa escalera cuando yo fui la primera vez al ascensor no estaba o si estaba no sé por qué no subí por ella la verdad se me hace raro que no subiera no lo sé la verdad la verdad este camino de los espejos la verdad este camino de los espejos hay otro camino de vuelta no pasa nada y por lo menos lo encontramos todo de cara es difícil que no es que nos den un golpe así aquí por aquí arriba lo que no llegaba no hace falta doble salto o sí que llegó vale sí que llegó por aquel otro caminito que podemos pillar vale hay una campana y con la campana no sé qué leches hay que hacer porque no hay nada una monja le ha ido vale entonces tiene que estar arriba tiene que estar aquí arriba pero no ha hecho nada la campana con esto no sé qué hacer con eso con la espada no creo que sea pues parece que es otro poder lo mismo con el arma que nos queda vale hemos hecho aquí un pequeño atajo entre comillas para ahí una puerta de estas que se abren con estatuilla tenemos que encontrar la estatua pues aquí voy a poner lo de un interrogante porque hay una hay una hermana no tengo el poder para pillarla aquí no llegó sin doble salto y aquí vale lo bueno es que los interrumpe el el beedicto el but a fumido interrumpe los ataques de los enemigos no lo he visto otra vez para variar y aquí sí que estuve ya interesante aquí es donde estaba el carromato que nos teleportó de verdad con la moneda oxidada esa vale perfecto vuelve a estar por cierto le puedo entregar más cosas no a mi lado hay un una marca después de haberse ido manejo una marca no creo que sea la última vez que los veamos yo supongo que en otro punto de algún sitio los volvemos a encontrar y nos reportaremos algún otro lado vale pues perfecto esto ya lo miramos en su momento vale pues yo pensaba que la cadena esa se rompería con la con la campana pero no parece que requiere de otro poder no sé cuál alguno que sea capaz de cortar como un hilo o algo así no lo sé vale vale he ido muy lento aquí seguro que no llego vale vale vamos a volver a darle perfecto vale vale a ver qué tal por aquí me están atacando ya uff tenemos aquí un huevo combo de espectros voy a echarme una poti me quitan bastante eh cual la tontería no se mueve es como un guardián es como una puerta me recuerda a odor hold the door hold the door literalmente vale 300 eh ni tan mal y aquí parece que va a haber un npc ¿no? ah pues no uy corona de torres esta zona me recuerda a la zona del castillo del 1 a ver si entramos al castillo también si si vale esto es activa es una plataforma que va para abajo de acuerdo vale vale esto salió al principio del todo hostia vale ha hecho algo nuevo el primero que no salió si os acordáis hacía solo esto aquí le ha añadido un ataque más vale vale hostia es jodido de esquiva del ataque eh no se como se esquiva con un dash para adelante como espera con la tontería me he comido tres ataques de esos vale un fantasma uff son lentos pero que tiene un espadón que da bastante miedo a la verdad vale vale teleportan ok vale tenemos recto o para arriba vamos a ir recto primero parece que para arriba es para donde va el jefe aunque al final nunca se sabe ¿no? vale este ascensor abre el atajo de antes ah yo llego por aquí detrás abro el atajo y en el teleport tenemos un un camino bastante bastante hecho vale perfecto perfecto pues en algún momento queremos ir a esta zona llegamos muy rápido con el ascensor y y el teleport perfecto vale también parece que el mapa está bastante mejor unido que en el 1 en el 1 con las expansiones pusieron el tema de que te podías teleportar a entre los distintos checkpoints como hay aquí aquí es una mejora dieta tienes que te piden encontrar las hermanas que son como secretillos hago esto ya vale ostias esto ha sido ah que esto me va persiguiendo pergamino de anciano oye pero eso es un bicho o que es eso bueno me ha quitado media barra de vida pero hemos pillado eso el pergamino este del anciano no sé si se lo tenemos que dar al abuelete si os acordáis de de la casa de esta mira que sabía que iba a pasar esto por 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 pero que el jefe no tenga estos bichos pudurando que tiene pinta para eso está machetada los enemigos aquí aguantan bastante más, me noto que están fuertes y se mete electricidad con una especie de linterna bastante curioso la verdad vale una campana para abrir lo de aquí no llego ni de coña por un poquito hace falta el doble salto aquí, que rabia hostias no, no hay forma que llegue, que lástima voy a dejar aquí un interrogante entonces debería cuidarme más pronto que tarde barry, cargamos la espada él no llega, yo tampoco, pensaba que yo sí que llegaría ya tengo dudas de ir para la izquierda o para la derecha, vamos a ir primero por aquí perfecto, bien, menos mal que he hecho esto, vale aquí sí que hace falta el doble salto qué rabia tío, vale pues aquí hay un kedubín, voy a ponerle este símbolo supongo, ah no puedo ponerle símbolo porque vale pues se lo pongo aquí al lado no puedo ponerle símbolo porque ya está el símbolo del checkpoint puedo seguir por la derecha o por arriba y aquí hay otra que voy a poner una interrogante aquí, otra raíz vale he roto eso y ¿qué hago rompiendo eso? no he entendido nada a ver, lo mismo hay alguna para invisible o algo yo diría que no porque bueno he roto eso, no sé si valía para algo una fuente con brazos la alarma, la intermedia la que nos quedaba vale ruego al alba esta es el arma de peso intermedio por decirlo así ruego del alba es el arma más equilibrada de tu arsenal tras sus vastos filos aserrados se esconde un arma versátil capaz de combinar potentes acometidas sin dar un segundo de trego al enemigo un pacto de sangre permitirá que las heridas de los enemigos salen a la de su portador oh, que tiene error de vida peso del pecado en el aire para abajo y cuadrado vale, y parada tiene parre también vale y con esto puedo romper las raíces porque si no, no puedo avanzar o me he saltado yo alguna de dos ruego del alba puede destruir ciertas superficies que son impenetrables alcanza una gran altura y combina vale si se realiza la altura suficiente el peso del pecado arrasará con todo a su paso al caer vale, pero no es suficiente entonces por eso tengo que subir aquí vale, vale ok vale, pues ya hemos encontrado como destruir las raíces me gusta eso vale y de ahí tengo que caer de arriba perfecto vale, vamos premio por aquí vamos a acabar esto primero así abrimos todo vale relámpago vitrificado no sé si es un hechizo no, para las cuentas aumenta ligeramente la resistencia al daño del relámpago vale ya tengo que volver a activar esto para poder ir al otro lado ok aquí el francoteador pues yo pensaba que esto iba a dar la vuelta y vamos a bajar para romper esa raíz que vimos antes a ver que lo mismo sí ah, no, pues tengo que bajarla hasta aquí porque no llego a... vale y con esto hemos activado esto, eso es perfecto vale oye, este es el vendedor ¿qué haces aquí, amigo? una secundaria a lo mejor entre bellas edificaciones fue construida para poder estudiar el brillo sobrecogedor que hacía intuir la forma de una basílica que una vez unos fervorosos devotos atestiguaron haber presenciado vaya nunca nadie había podido ver aquello de nuevo hasta ahora el milagro nos bendice a todos al revelarnos lo que ha estado junto bueno invisible y prohibido echad un vistazo a nuestro escaparate vale aumenta la resistencia al daño de fuego de momento nada de vuestra inmuna, lástima esto es lo típico que en algún momento a lo mejor hay que comprarle cosas para joder no he visto cómo cargaba el vale a ver si esto va a llevar al jefe me he ido por el lado que tocaba no le doy por algún motivo que desconozco me pasa mucho eso, eh vale, no darle con el parry a los enemigos y tengo que darle ahora a la estatua a ver, quizás esta me rente más que las dos espadas porque quitaba más vida y también tiene parry vale 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 Oh, mirad, salté. Vale. Y tengo que pitar esa raíz de ahí arriba, a ver si podemos. Vale, esta sube. Y esto baja. Ok, perfecto. Pues hemos llegado al jefe de esta zona. Vamos a ir desbloqueando primero todos los atajos. O nada más las podemos ir a por el jefe y después volver a re-explorar todo, no pasa nada. Vale, aquí estamos. Vale. Y aquí hemos dado toda la vuelta. Pues lo que nos da es la oportunidad de... Vale. Quizá debería marcar los ascensores, ¿verdad? Lo que no sé es cómo marcarlos, la verdad. Que me sale aquí entre medias hay... Hay camino, ¿eh? Supongo que bajaremos ahora, ¿no lo sé? Vale. Vale. Esto es a lo mejor para ver el fondo. Ahí arriba hay para... Engancharse, what? Hostia. No necesitaré alguna cosa para poder subir ahí. Vale. ¿Y esto para qué es? Yo no he visto ninguna plataforma de nada. Ah, pues sí. Aquí había una. Vale. Esto se abre. Y ahí no he estado tampoco. Ok. Tengo más para abajo que hay algún objetivo. Lo que pasa es que creo que es de emboscada y con esta vida... Seguramente la palme. No. Joder. Pero ¿por qué no se engancha? ¿Qué le estoy dando? Ahora. Vale. Nana incompleta, vale. Ya tenemos dos nanas. En algún punto habrá que volver con el NPCs. A ver si nos mejora alguna cosa. Vale. Cuidado aquí, eh. Vale. Se acerca a él... Perfecto. Menos mal porque si no, esta va jodida de la cosa, eh. ¡Oh, mierda! Vamos a pasar de largo. Con un poco de suerte en algún punto encontraremos un checkpoint también. No sé si tengo que dejarlo ahí o dónde. Supongo que sí, porque si no no puedo subir. Vale. No sé si tengo que volver a subirla ahora. Creo que sí, ¿no? Bueno, yo creo que aquí sí está bien, ¿no? Vale. No fastidies, que es un poquito más. ¡Ay! Un poco más. Bueno. Había que dejarla arriba del todo. Vale. Desbloqueamos el último ascensor. Y para la derecha del jefe. O sea, que este ascensor llevará algún... ... 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 vale 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 ya tiene tres fases vale son tres fases yo que la clave centrarse en la última fase en matada al infante primera el niño pequeño que es el que tiene atacas a distancia este tiene ataques bastante de teledirigidos se se quedan relativamente fácil vale cuidado con esto vale lo bueno es que le he quitado mucha vida y no le he dado he tardado demasiado supongo que se le puede hacer parry también si vas con un arma más ligera es que así le quitamos muchísima vida tengo que compensa toda la vida que le quitamos con no llevar un arma que haga parry vale buenísimo ¡Ah! Vale. Pase 2, el infante durmiente. ¡Joder! Me he comido todo este. Vale, le van a salir los pinches ahora. Está bien. Y ahora la fusión. Aquí le quitamos vida a los dos, cosa que está muy bien. Ah, si se pone hace eso no le puedo seguir al otro. ¡Oh! Voy a cuidarme. Vale, hemos matado a uno. Falta este. Vale. Vale, si vamos con paciencia deberíamos estar bien. Vale. Aquí he comido daño, pero no pasa nada. Vale. GG. Enemigo bastante sencillito, eh. Tengo que reconocerlo que parece que va a ser mucho más difícil con lo de las tres fases y demás. Lesbeth de la hermandad incorrupta. Incorrupta, creo que ponía. Pero bueno, siguen teniendo muy bien. Creo que estoy derrotando a estos jefes y estos no sé si son los jefes del archidiócesis que nos decían. O los jefes vienen después en la ciudadela. Entonces ahora solo quedaría el último penitente, entonces. Yo pensaba que estos sean como prejefes, por decirlo así. Pero creo que no, creo que estos son los que... Wow, cómo mola el cuadro. La verdad es que los sueños estos soníricos antes de irse hacia el cielo, entre comillas. Está más ante wise. Ser testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Mi cuerpo me ha sido devuelto al fin. Soy ahora dueño de estas carnes. De este temblor. De esta agonía. Qué dulce el dolor. Cuando es el nuestro. Penitente. Que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí pues. Y esta es la última parte, cuando nace el bebé, supongo. Ostras, que ha pasado. Pero el milagro, que concede y arrebata su gracia con inescrutable albedrío, vio empañada su voluntad por el influjo de tan larga ausencia. Errando en su recién creada obra, conferiría aquel hijo, tan propio como ajeno, la terrible condición de la deformidad. Vaya. Como una enfermedad contagiosa, se extendió por nuestra tierra, haciendo crecer sus semillas malditas. Cual heridas en una espalda flagelada. Ya que todos los monstruos que derrotamos y demás, hay gente que ha... que ha mutado. El moribundo día declina ya a su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas. Que yo marcharé donde espera este terrible sueño, que nunca despierta. Bueno, última estatua derruida. Y aquí está nuestra amiga. La última columna. El testimonio completo os ha sido revelado, y la figura contrahecha del testigo ha bajado finalmente. Las tres grandiosas figuras de piedra de la familia se han humillado ante todos nosotros. Elevad vuestra mirada, pues la deslumbrante belleza de la zona superior de la ciudad, del Santo Nombre, os da la bienvenida. Ahora marchad. Que la duda no deje en vos su desapacible impronta. Vale. ¿Y esta dónde lleva? ¡Amigo! Y con esto bajamos. Qué bueno. Perfecto. Pues con esto no da tiempo, creo. Creo que no llevo tanto tiempo jugando. No da tiempo a explorar esto de aquí. Así que vamos a tirarnos. Vale. Este es un teleport que no habíamos encontrado. Me sigue quedando... Uff. A ver, creo que vamos a usar el teleport, sí. Me voy a cuidar. A ver, ¿qué tenemos objetos? Creo que realmente no he pillado nada para mejorar, ¿no? Tenemos las nanas, el pergamino del anciano. Que nos daría otro recuerdo para hacer otra estatua. Luego tenemos la semilla esta que la compramos a la vendedora, que no sé para qué sirve, la verdad. Sinceramente. Y debiéramos desbloquear un espacio de estos. Pues aquí que tenemos. Cursar RB en el último momento desencadenado en contraataque devastador de varios golpes. Me gusta. Mantén RB con el indicador lleno para activar el pacto de sangre. Le potencia todos los golpes de ruego al alba con impactos adicionales de daño místico. Carga el indicador causando daño con ruego del alba. Ascenso carmesí. A ver. Pero no hace el combo, ¿no? No, ese no me acaba. Y este en verdad tampoco me acaba mucho. De todas formas, ya digo que el arma principal que usa del... El veedicto. Entonces, ¿por aquí qué podemos hacer? De momento pagar... A nuestro amigo. ¿No? Fijaos ya las plantas tú. Es feda imperfecta de culpa. Sabía que este tío iba a hacer algo. Reduce ligeramente la cantidad de culpa al penitente al morir. Me complace. ¿Sois testigos de la...? ¿No es hermoso? ¿Una deseáis entonces...? Sí. Yo me limpio todo. El sacramento. ¿Ahora? O sea que este tío nos va dando cositas para las cuentas. No me acuerdo si conseguimos alguna herramienta. Diría que no. Diría fuertemente que no. Pero por si acaso revisamos. Esto sí que voy a aumentarlo. Porque entiendo que los recuerdos de la anciana y del anciano, los dos juntos harán algún combo de algo. O sea que eso sí que... Esas figuritas sí que las quiero. Vale. Diría que no tengo ningún cáliz ni nada. O sea que no... Podemos volver en teleport. Bueno, si me culo primero porque soy idiota. Vale. Espero que no se quede un vídeo muy largo. Pero me guste. Ya que estoy haciéndolo todo, explotar... La zona entera. No sé por qué no se ha enganchado a la escalera, la verdad. Es un poco raro. No sé por qué no se ha enganchado. Vale. Venimos aquí. Nos queda todo este pasillo. Vale. Aunque ahí parece que había algo y ya está, no parecía que siguiese, simplemente es como una recompensa. Vale. Barca del martirio, perfecto. Esto acaba aquí de verdad, perfecto. Vale. Les he bajado otro más y para la izquierda. Vale. Oh. Pasando. Sí. Vamos a ver la nueva habilidad. Uff, sí que renta bien. Vale. Y ya con el fervor de sangre, no me acuerdo qué podía hacer. A ver. RB con el indicador de estrellano para activar el pacto de sangre. Potencia todos los golpes, vale. Eso es. Ahí, ahí. Full do paus. Se las hago. Pega bastante, eh. Se han quedado muñecos, eh, los de aquí. Los he pillado por la espalda y no me atacaban, qué raro. Les compramos algo a estos que me saben mal. Esto es una figurita, ¿no? Vale, compro todo. No nos quedan más artículos. Pero volved más. ¿Ves? Hay que comprarles para que vayan renovando la tienda. Me lo suponía. Vale, ¿y aquí qué teníamos? Tenemos... Tenemos aquí abajo, tenemos para la derecha. Y para arriba parece que ya hemos estado. Perfecto. Con la tae que te cojas. ¿Vale? Vale. Espejos. Vale. Vale, tengo que mover básicamente esto de al lado. Vale, vale, lo pillo, lo pillo. Vamos allá. Esto se mueve, me subo yo encima. Eso es. Pero tengo que hacerlo más rápido, ¿no? Para romper la raíz, básicamente. Vale. Eso es. Vale. Javera al veneno. Eso es para la cuenta también. Tiene pinta. Sí. No, esto es lo que le hemos comprado. ¿Dónde está entonces eso? Javera al lidio abrazador. Es un hechizo. Sí. Invoca un recuerdo de ponzoña que causa daño de mi asma. Uh. Podemos probarlo, en verdad. No los uso casi nunca, pero podemos probar a ver qué hace. Vale. Y se queda ahí. Ah, y lo puedes rebotar tú, como mola. Ja, ja. Qué bueno. Eh, pues bastante útil, ¿no? Bastante guay. Vale, esto también está completo. Y quedaría esta parte de aquí arriba que no sé si puedo llegar. Vamos a activarlo. Vale. Pone gaquín, como en medio. Vale. 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 Simplemente, no he ido por este lado, ¿no? Vale. Vale, vale. Vale. Y con esto aquí ya se hace. Ah, lo mismo. Y con esto puedo seguir para arriba. Primero vamos a ir para la derecha. Y otra cadena de estas que no tengo el poder para... para hacerlas. Vale. Esto es un cuadro. Oh, no le he hecho el barrio, tío. Parece algún tipo de secreto, ¿no? Porque están como reverenciando al rey y hay dos luces. Tal vez tenga que hacer algo, no lo sé. Vale, no tengo ni idea. Vale, aquí solo puedo ir para abajo. A ver, vamos a bajar primero. Vale, yo por aquí puedo subir. Vale. Esta está bien puesta. Esta de aquí, ¿qué hace? Ah, vale. Esta es la última que hay que tocar. Perfecto, vale. Vale. Entonces hay que dejar esta aquí... ¿Aquí esta dónde? Aquí en medio, más o menos. Vamos a probar, ¿sí? Ah, hay que apurar, pero yo creo que llegamos a todas. Ahora lo miramos. Vale. 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 Lo bueno es que nos habíamos dejado cosillas, pero eran todas estas como de puzles, así que no hay enemigos. Ahí no podemos hacer nada, no tenemos el poder. Porque la espada es para la raíz, no es para eso. Aquí hay un Keduin que podemos pillar. Ok. Vale. Vale, me hace falta una estatuilla. Ostras. Y la estatuilla estoy detrás. Pues aquí parece que necesitamos... Necesitamos atravesar eso, creo. Y no podemos. Pues nada, aquí voy a poner un interrogante. Aquí y aquí. Ah, qué putada, tío. Bueno, la estatuilla es esa de ahí. Claro, es aquí. Es aquí donde tengo que pasar. Voy a quitar estas. Es aquí donde tengo que usar el poder. Pues nada, ya volvemos. Hemos hecho toda la zona, así que vamos a dejarlo en un... Vamos a viajar a la ciudad, de hecho. Y lo dejamos. Pero muy chula la zona, y me ha molado bastante. Y vamos, por supuesto, hemos pillado la última arma y el poder de romper las raíces. Y yo diría que más o menos sí que está todo explorado. El Keduin no me acuerdo que había que hacer para pillarlo, la verdad. Diría que da doble salto, ¿no? Y aquí hay otro interrogante. ¿Dónde estamos a tiempo, no? Nada, de igual vamos a dejar el vídeo, si no se va a hacer muy largo. No nos quedan... Vale. No pasa nada, tenemos tiempo de revisar todo. De hecho, seguramente en el próximo vídeo me dedica a ir a las zonas que ya hemos visitado. Ha revisado un poquito, ahora que tenemos también lo de la raíz. Creo que podemos hacer bastantes cositas. Vale, es aquí arriba. Let's go. Vale, aquí vamos a mirar las estatuillas, antes de irnos. Ah, bueno, da igual, ya lo miraremos, no pasa nada. Vale. Vamos a dejarlo por aquí, ¿de acuerdo? Bastante completito el vídeo. Jefe, arma. El arma nos permite romper las raíces. O sea que... Hemos avanzado bastante, aunque parezca que no. Nos queda revisar las zonas, que lo haremos en el próximo vídeo seguramente. Sobre todo esta zona del principio, que fue la primera a la que fuimos. Tengo dos nanas, o sea que tenemos que ir de aquí abajo. Tenemos que ir aquí a darle las nanas a la mujer esta con el bebé, a la mujer gigante. Y también tenemos que volver a donde estaban los ancianos, a darle el pregamino y pillar el otro recuerdo. Que a dar a combo con el recuerdo de la anciana. Para ponernos las estatuillas. Seguramente hagan algún buen combo. Aquí estaba lo de los keduvines, puede ser. No me acuerdo de los NPCs, que creo que sí, que esos eran los keduvines. Está la de la nana, y no sé si encontramos algún NPC más. Ahora mismo no caigo. Pero lo dicho, el próximo vídeo va a ser un vídeo de revisar. O también lo que podemos hacer es otra opción, es explorar las zonas estas que... Que le dejamos un poquito de lado para derrotar a los jefes. Que llegamos con el carromato de las tinieblas, creo que se llama, o algo así. Que da esa especie de vehículo que activamos dándole la moneda que encontramos. Que no sé si habrá monedas y volvemos a encontrarnos a esos amigos. O qué, que son estas dos zonas. Las calles del obratorio que parece que van a... Van a llegar aquí. Y esto de aquí abajo, de la madre de madres, que no sé a dónde va a llegar esto, porque va totalmente para abajo. Es otra opción. Ya digo, volver a sobre nuestros pasos e intentar revisar todo, o explorar las nuevas zonas. Ya veré lo que hago. Pero nada, esto será en el siguiente capítulo. Como siempre, muchísimas gracias por apoyar el canal, por ver los vídeos. Un like se agradece muchísimo, ayuda un montón. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio de Blasphemous. Que muy bien, estamos avanzando a un muy buen ritmo, la verdad. Estoy contento, no me queda atascado de momento en ningún jefe ni nada. Nos vemos, chau chau.